El Tribunal Administrativo de Antioquia decidió en segunda instancia revocar la medida cautelar que ordenó suspender el contrato del tramo 2B del MetroPlus en el municipio de Envigado desde mediados de febrero. Por ello, las obras del proyecto de movilidad en el conocido Túnel Verde se retomaron en las últimas horas. El Tribunal Administrativo de Antioquia, tras entender que con una suspensión de las obras en el tramo 2B en el municipio de Envigado, no es posible evaluarse la afectación de los derechos colectivos levanta la medida cautelar que tenía suspendida esta obra y que nos da vía libre para el desarrollo del proyecto en el tramo 2B en este municipio del sur del Valle de Jorra. Esta es una obra que tiene un costo alrededor de 22 mil millones de pesos, 22 mil millones de pesos que son el resultado de un convenio de confinanciación con el gobierno nacional y con los municipios que hacen parte de esta entidad. Con la reactivación de esta obra, según la Administración Municipal de Envigado, se dejarán de perder cerca de 13 mil millones de pesos. Esto ayudará a que las pérdidas o mayor valor de la obra no siga aumentando, consecuencia que llevará de manera inevitable a que los envigadeños tengan que asumir ese costo de mayor valor en las obras de Metroclus. Pero también nos alegra mucho poder terminar una obra que es de ciudad, que le apostará al transporte público eficiente y eficaz. Por eso celebramos esta decisión, que además hoy tiene en una situación caótica la movilidad sobre la avenida del poblado. La tala de árboles para dar paso a este proyecto de movilidad sostenible ha sido el principal centro de polémica de los colectivos ambientalistas que interpusieron la acción popular. Frente a esto, la Administración Municipal aseguró que en la zona de influencia del proyecto serán sembrados 286 árboles. El plazo de ejecución de la obra es de nueve meses. Se tendrán seis carriles y dos de ellos exclusivos para Metroclus.